soy chapín cien por ciento en los usa amigos aquí amigos salí a caminar un ratito porque ya estaba aburrido allá en mi casa amigos pero al mismo tiempo está haciendo frío amigos frío 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 no sé si me van a escuchar amigos pero está haciendo está haciendo aire pero al mismo tiempo está frío amigos hoy quiero mandar un saludo para Dani Paz para Dani y para David David desde Chiapas y Dani hasta allá por Baja Verapaz Guatemala así es que amigos comenta este vídeo deja tu nombre digo comenta el vídeo ya ni hablar puedo comenta el vídeo de donde tú te reportas para yo el próximo vídeo enviarte tu saludo amigo donde quiera que tú me estás viendo quiero enseñarles algo qué tal amigos aquí caminando amigos como les decía ustedes podrán ver por aquellas montañas blanquísimo pero ahorita les voy a enseñar mejor tengo que avanzar más tengo que avanzar más para enseñarles amigos aprovechando aprovechando quiero saludar también a mi amiga a una amiga Ali Haider Ali Haider así es pienso que saludito amiga Ali 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 Haider saluditos saluditos yo no sé de dónde tú ves mi vídeo pero un saludito para ti amiga donde quiera que tú estás viendo este vídeo Ali 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 saluditos para ti Ali Haider cuídese mucho un saludito y un abrazo fuerte para ti donde quiera que tú logras ver este vídeo así es que seguimos amigos seguimos como les decía amigos la montaña ahorita las montañas se ven lejos si es cierto que la montaña se ve muy lejos y es cierto que la montaña se ve muy lejos pero más adelante amigos aquí unos 15 días todo lo que la montaña que aún se ve verde van a estar cubierto de blanco espero que disfrute este lindo paisaje amigos y voy a seguir avanzando para enseñarles el objetivo principal ya que quiero quiero decirles algo que aquí en los eeuu amigos que cuando cae el frío es porque cae frío y nieve verdad a veces nosotros antes yo me quejaba hay en guatemala que caía un poco de frío para la época de navidad y no es frío incomparado como lo de acá a casi es fría al fría sal vean amigos lindo paisaje yo pienso que en otros vídeos yo ya he enfocado acá pero ahora quiero enseñarles algo diferente 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 ¿por qué? porque la nieve esto desde anoche amigos empezó a caer la primera temporada de nieve pero esto no es nada amigos falta lo mejor falta lo mejor vean yo pienso que hasta aquí no más voy a poder llegar porque más lejos ya no puedo ir ahora les voy a poner un zoom un zoom para que hay ok bueno amigos el objetivo de esta tarde es de que usted logre ver amigos la nieve que ya es la primera temporada de nieve amigos y esto apenas empieza amigos vean ustedes la verdad amigo como aquí la hora ya ya se cambió y entonces ahorita se ve como oscurito pero la verdad todavía está clarísimo bueno amigo espero que disfrute este paisaje amigo a esto vine a enseñarles la temporada de nieve que apenas anoche empezó a caer amigos y para más adelante amigo todo esto lo que usted ve se van a cubrir de nieve amigos así es que estaré subiendo más vídeos sobre todo esto amigos lo que acontece y la verdad amigos les voy a dejar con una toma y la verdad amigos está frío está frío amigo está haciendo un frío tremendo la verdad está haciendo frío tremendo amigos amigos ya de esta manera otro zoom para que usted logre ver exactamente vean esa montaña bien esas montañas yo quisiera estar ahí arriba amigos para disfrutar a lo máximo amigo porque esto es una vez al año amigos y entonces pero bueno más adelante estará más cerca la nieve entonces si voy amigos bueno amigos hasta aquí pude llegar amigos ustedes pueden ver por aquel lado a mis espaldas se ve blanco amigos como les decía y ahorita yo no sé si me escuchan amigos pero está haciendo aire y estoy en la cima de la montaña bueno amigos muchas gracias por ver este vídeo y recuerde que cuídese mucho donde quiera que ande ande con precaución cuídese mucho porque la vida sólo hay una gracias amigos pues yo ya me voy amigos yo ya me despido espero que les guste este vídeo espero que comparte este vídeo amigos deja tu comentario que tal que te pareció amigo que tal que te pareció este paisaje y deja tu comentario de donde tú ves mis vídeos amigos y la próxima yo voy a enviarte un saludo voy a enviarte un saludo amigo, gracias, gracias, gracias amigos, gracias, gracias, la verdad si no te has suscrito suscríbete amigos, suscríbete ya que soy Chapin 100% en los USA así es como vive un buen Chapin vean eso amigos eso si se le llama diversión y